Oye, ¿tú qué esperas que no has depositado la pensión de la niña? Ella no tiene para comer y la ropa que tiene ya está muy desgastada. ¿Qué piensas que vive del aire? ¿Pero de qué estás hablando? Si yo ya te hice el depósito en la mañana, revísalo. Pues eso espero, Arturo, porque estoy afuera de la farmacia. Sofía está muy enferma. ¿Pero qué tiene ella? ¿De qué está enferma? Dime, si quieres yo mismo voy por ella y le compro las medicinas. No, 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 tú despreocúpate de eso, yo me encargo de todo. Solo asegúrate de que el dinero esté en mi cuenta. Ya te estoy diciendo que ya te hice el depósito, puedes revisarlo. Pues eso espero. ¡Y! Ya está el dinero, ya tenemos platita. Ahora sí me puedo dar los gustos que yo me merezco. Mamita, tengo hambre. ¡Ay, no molestes! Niña, por favor, me llevo estos. Me encantaron. Claro que sí. Serían 44 dólares cada prenda. Pero déjeme decirle que la calidad de la tela es excelente. Sí, sí, por el dinero no se preocupe. También me llevo estas para que me combinen. Mamita, tengo hambre. Ya no me molestes. Me comiste un pan hace rato. ¿Sabes qué? Espérame afuera. Vete. Disculpe. ¿Qué pasa es que me dieron un dinerito? Y pienso invertirlo en mi belleza. Quiero verme muy guapa. Claro que sí. ¿Le hago transferencia, por favor? Claro que sí. ¡Empanadas! ¡Empanadas! Hola, ¿cuánto cuesta? Hola, mi niña. ¿A un dólar? No tengo. ¿Y tu mamá? Allá. Sofía, ya te he dicho que no me gusta que hables con gente de la calle. Pero señora, la niña tiene hambre. Solamente me acerqué por eso. No la regañe. Bueno, bueno, ya. Dígame cuánto vale y por qué tan caro. Pero si ni siquiera sabe cuánto cuesta. ¿Sabe qué? Mejor no gasto mi dinero en comida de la calle. Vámonos, Sofía. Mami, tengo hambre. Vamos, en la casa hay sopa. Muévete. Mira, mi amor, te tengo un regalo. Anlina, mi reina. Guau, mi amor, es la que tanto quería. Esta vez te luciste con tu regalo. ¿Qué te gustó, mi amor? Me encanta. Está preciosa. Lo que pasa, mi amor, es que el papá de mi hija me depositó un poquito más de dinero y te quise dar un lujito para ti. Eso me gusta, mi amor, que siempre te acuerdas de mí también. ¿Y si me vas a invitar a comer el día de hoy? Claro que sí, mi amor. Tú tranquilo, yo pago todo. Y por cierto, mi moto ya no tiene gasolina, mi amor. Ay, tú tranquilo, mi amor, yo te doy para que le pongas, ¿sí? Solo voy por la niña y nos vamos. No, 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 no. A la niña no la lleves. Me fastidia su presencia. Además, quiero estar un momento de solas contigo, mi amor, por favor. Está bien, mi amor, te entiendo. Tienes toda la razón. Dejo, la dejo aquí en la casa, la niña. Vamos. Mamita, no me dejes. Creo que me voy a enfermar. No puedo llevarte conmigo. Tu presencia le fastidia a Javier. Mejor quédate aquí en la casa. Toma. Ahí te compras pan o algo para que comas. Vale, bien. Pequeña, pequeña. Correcciona. Venga. ¿Qué hacen ustedes aquí en mi casa? Pues vine a llevarme a mi hija y rescatarla de tus malos tratos. ¿Tú? ¿Tú no te la vas a llevar a mi hija de aquí? Claro que puedo. Es mi hija también. Señora, tenemos una orden judicial y la custodia temporal se la hemos otorgado al señor. No se la pueden llevar. Aparte, él no puede cuidar de mi niña. Tú eres quien no puede cuidarla a mi hija. Mira, te he estado siguiendo para ver en qué malgastas tu dinero y solo malgastas en licor y en ropa para ti. Yo sabía que malgastabas la manutención de la niña y no puedo creer que la dejes sola en la casa, sola y enferma. Ya te dije que tú no te la vas a llevar a ningún lado. Yo tengo la custodia de ella. Señora, con las evidencias presentadas es más que suficiente y la custodia se la daremos al señor. Así que por favor, acate la ley. No quiero que se la lleven. Es mi hija. Lo que no quieres es quedarte sin la pensión de la niña. Pero ¿sabes qué? Esto se queda hasta aquí. Yo me voy con ella. No te la lleves, Arturo. No te la lleves, por favor. Mira, yo sé que contigo ella pasa malos ratos. Además, está enferma. Por eso me voy ahora mismo al hospital para ver que la atiendan. Por favor, te prometo, Arturo. Te prometo que voy a cambiar. Voy a ser mejor mamá, por favor. Dame una oportunidad. Mira, ya las cosas ya están hechas. ¿Sabes qué? Mejor recapacita de todo esto, ¿sí? No. Con permiso, señora. Nos retiramos. En los próximos días recibirá la notificación para la audiencia. Sofía, mi amor, por favor. No me dejes, mi amor. No. ¿Por qué? ¿Por qué fue mala madre? ¿Por qué, señor? Perdóname. Me perdí a mi hija. No, no. Un hijo conlleva una gran responsabilidad. Seamos conscientes que ellos necesitan todo lo necesario para llevar una vida digna. Pero sobre todo, ellos necesitan amor.